Desde el inicio de la temporada navideña, el gobierno departamental emprendió una campaña masiva en todos los municipios del Cesar para concientizar a la ciudadanía sobre el peligro que representa la inadecuada manipulación de pólvora. Entonces esta es la idea de que evitemos la pólvora... La Secretaría de Salud Departamental y la Oficina de Gestión del Riesgo en el Cesar impulsan una campaña masiva en todos los municipios con jornadas pedagógicas en sectores comerciales y en barrios populares para llevar el mensaje de peligro que representa la manipulación de pólvora y el daño irreparable que puede causar en muchas familias. Tú decides dónde quieres pasar la Navidad, si la quieres pasar con tu familia feliz o si la quieres pasar triste, aburrido en un hospital. Queremos hacer un llamado a la comunidad, que entren en la conciencia de decir no a la pólvora. La campaña se ha intensificado en la capital del departamento donde se han incrementado los casos de personas quemadas con pólvora por lo que un equipo de trabajo de la Secretaría de Salud Departamental, de manera conjunta con la Oficina de Gestión del Riesgo, el municipio de Valle de Upar, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se han desplazado a distintos sectores de la ciudad para repartir material educativo y socializar a la ciudadanía sobre las consecuencias del uso inapropiado de la pólvora. Venimos adelantando un plan navideño que se denomina por el camino de la seguridad, nuestro gobierno departamental, en cabeza de Franco Valle, su esposa, Ina Viña, nuestra secretaria, la doctora Esmeralda, lo que queremos es una Navidad feliz. El llamado a las autoridades y de los mismos ciudadanos es a pasar lo que resta de la temporada navideña en armonía, de una manera saludable, en paz y libre de pólvora.